Cada semana se están registrando del orden de los 400 casos de dengue. Esta semana que pasó, según el reporte que emitió la Secretaría de Salud y que le dimos a conocer por ahí del viernes, se registraron 459 casos. Este reporte se da cada semana. Antes se daba los jueves, pero luego lo dan el viernes, luego lo dan el sábado. Bueno, pero abarca la semana. En este caso, la semana 34 epidemiológica que ya pasó. Y hay 3.774 casos acumulados de dengue en todo el sector salud. 1.737 están clasificados como no graves, pero 2.037 con signos de alarma y graves. Hasta el momento no hay casos de zika y chikungunya. Y ahí está el mapa, pon el mapa aquí en Jojutla. Mire, ahí reportan las colonias con más casos de dengue en Jojutla. Tome precauciones. Son, igual que la semana pasada, Jojutla Centro, Tehuixla, Tlaténchi, El Higuerón y Tequesquitengo. Son las colonias con más casos de dengue en este municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.